Yo chica, te ves buena, ahora me llaman el flaquito de swing, a todas las voy a matar. Baby mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tienen un rito, baby mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tienen. Y cuando lo mueves pa' tú, lo mueves pa' allá, pírate a las sombras y te quieren acargar, detrás de ti, mira, hay más de mí. Pero sé que tú no eres tan fácil Hay que tirar labia y ser a mí Para un pedacito poder conseguir Para un pedacito poder conseguir Yo, móveme mami Ese cuerpo Ese cuerpito que los hombres tienen riento Móveme mami